Porque tú has sido precioso para mí, te alabo bendito Señor una vez más. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, te alabo bendito Señor, aleluya. No es por obras, no es por paz, no es por vestido, te serviré Señor, aleluya. No es por obras, ni por una bendición, no es por salud, aleluya. Te serviré Señor, y le diré solo por amarte, solo por amarte. Solo por amarte, solo por amarte, te serviré Señor. Porque tú me amaste, y no me rechazaste. Porque tú me amaste, porque tú me amaste, te serviré Señor, aleluya. Solo por amarte, dile, dile, solo por amarte, solo por amarte, te serviré Señor. Porque tú me amaste, porque tú me amaste, te serviré Señor, gloria. Porque tú me amaste, porque tú me amaste, y no me rechazaste, porque tú me amaste, te serviré Señor. Solo por amarte, solo por amarte Señor. Porque tú me amaste, porque tú me amaste, porque tú me amaste, y no me rechazaste. Permítame decirte que te amo Señor, te amo Señor. Te alabo mi Señor, te alabo Dios. Porque tú has sido bueno conmigo. No hay palabras para expresarte. Te alabo, Señor Gracias, Padre Gracias, mi Señor A su nombre, mis hermanos A su nombre Al nombre de Cristo, mis hermanos Esa palma para el Señor, amados hermanos Las palmas, las palmas Aleluya Amados hermanos, que lindo es Alabar a Dios con sincero corazón, gloria al Señor Dios recibe Una adoración sincera Amados hermanos, porque Él habita Aleluya Donde hay alabanza de su pueblo, amados hermanos Gloria al Señor Así que, mientras se prepara Nuestro hermano Antonio con la lectura de la palabra Vamos a cantar Unos coritos, gloria al Señor, aleluya Pero cantemos Amados hermanos, como para Dios Hermano, con gozo Alabado sea Dios Porque para eso nos hemos reunido, amados hermanos Para cantar al Señor Gloria a Dios Esa alabanza que dice El cielo es el trono de mi Dios Y la tierra el estrado de sus pies Alabado sea Dios Re mayor, mi hermano Gloria a Dios El cielo es el trono de mi Dios La tierra el estrado de sus pies Y siendo tan sublime mi Señor Mi pequeño corazón su templo es Oh, qué grandeza, qué maravilla Por eso yo no quiero más pecar Yo quiero ser su santo templo Guiado por tu espíritu No podré caer No podré caer Guiado por tu espíritu No podré caer Él es el paracleto Que a mi lado va Guiándome por senda de justicia Guiándome por senda de justicia Oh, poder pentecostal Vengo hoy a mí Oh, poder pentecostal Vengo hoy a mí Yo quiero sentir el gozo Ese fuego tan glorioso Oh, poder pentecostal Vengo hoy a mí Envía a tu poder Envía a tu poder Envía a tu poder, Señor Envía a tu poder Envía a tu poder A cada corazón, Señor Envía a tu poder Envía a tu poder Envía a tu poder, Señor Envía a tu poder Envía a tu poder A cada corazón, Señor Manda fuego Señor, manda fuego Señor y bautízame con tu poder. Yo vine aquí a buscar poder, Señor tú estás aquí, puedes bautizarme, Señor tú estás aquí, puedes bautizarme. Yo vine aquí a buscar poder, Señor tú estás aquí, puedes bautizarme. Señor tú estás aquí, puedes bautizarme. Lléname con tu Espíritu, lléname con tu Espíritu, Señor Jesús. Bautízame con tu Espíritu, bautízame con tu Espíritu, Señor Jesús. Bautízame con tu Espíritu, bautízame con tu Espíritu, Señor Jesús. A su nombre, a su nombre sea la gloria. Gracias te doy, mi Señor. Ahora sí pasamos con nuestro hermano Antonio Condeso, quien trae la lectura de la Palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Que Dios me lo bendiga, amados hermanos. Gloria a Dios. Qué bonita alabanza, amados hermanos, guiados por tu Espíritu. Estamos guiados por el Espíritu del Señor, amados hermanos. Hay que sentirnos contentos de estar un día más aquí en la casa del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Saludamos a todas las vidas nuevas. Bienvenidos, amados hermanos, a esta preciosa iglesia, tiempo de restauración. El que restaura es nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Nos ponemos de pie, amados hermanos. Gloria al Señor. Pónganse de pie, amados hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ir a una porción de la Palabra del Señor en Salmos. Gloria a Dios. Aleluya. Salmos 16. Siempre, amados hermanos, cuando vamos a traer la Palabra del Señor, vamos a hacerlo con reverencia, amados hermanos. Siempre guardando el orden, no estar caminando, todos de pie, porque vamos a la Palabra del Señor. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Padre Santo, te damos gracias, Padre mío, por esa bendición, Señor, que nos concedes, Señor, cada día, Señor, de poder estar aquí en tu casa, Señor. Alabándote, Señor, y adorándote, Padre Santo. Dándote las gracias, Señor, porque has cambiado, Señor, nuestras vidas, Señor. Has cambiado, Señor, nuestro lamento en gozo, Padre Santo. Por eso te alabamos, te adoramos, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Vamos a la Palabra del Señor, amados hermanos. Salmos 16. Gloria al Señor. La Palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Ustedes me siguen con sus ojitos, no están más, hermanos. Gloria a Dios. Líbrame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Señor, no hay para mí bien fuera de ti, para los santos que están en la tierra, y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Dios, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sostentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares delitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Gloria a Dios. Aleluya. Se alegró, por tanto, mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Gloria a Dios. Aleluya. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Gloria a Dios. Delicia a tu diestra para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu preciosa palabra, Padre Santo. Aún, Padre mío, en las noches, Señor, nos hablas, Señor. Aún en las noches, Señor, nuestra conciencia, Señor Jesús, meditas, Señor, en tu palabra, Padre Santo. Gracias te damos, Padre mío, por darnos la vida, la salud, y por unirnos, Señor, cada día aquí, tu pueblo, Señor. Gracias te doy, Padre mío. Gracias te doy, Jesús. Amén y amén. Que el Señor le continúa bendiciendo a vos, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria. Alabado sea Dios, amados hermanos, que linda palabra, gloria al Señor. Hermanos, dice, aleluya, en el versículo 3 dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia, dice Dios, amados hermanos. Alabado sea Dios, que linda palabra, una palabra poderosa, amados hermanos, de parte de Dios. Aleluya, que da alimento a nuestra alma, amados hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, para pasar ahora al siguiente punto, gloria al Señor. Alabado sea Jesucristo, gloria a Dios. Mi alma te alaba, bendito Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Mientras se prepara nuestra hermana Amparo con los himnos, cantamos unos coitos más, amados hermanos. Gloria al Señor. Amén. Ese coro que dice, levántate, pueblo, y ya viene tu Rey. Viene el Rey Jesucristo, amados hermanos, pronto a levantar a su iglesia, amado hermano. Gloria al Señor. Por tanto, hermano, mi hermana, preparémonos, hermano. Porque Cristo viene pronto, hermano, a levantar a su iglesia. Gloria al Señor. La mayor sierva, amado. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Levantate, pueblo, y ya viene tu Rey. Viene en una nube con grande poder. Cristo viene pronto, por segunda vez. Y nos llevará a la nueva Jerusalén. Levantate, pueblo, y ya viene tu Rey. Viene en una nube con grande poder. Cristo viene pronto, por segunda vez. Y nos llevará a la nueva Jerusalén. Ya viene Cristo, señales al alma salvada. Viene a llevar los que durmieron, se quedarán. Los que velaron, se irán con Él. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. También nosotros por la fe, nos acercamos Cristo a ti, aunque mis ojos no te ven, sabemos que tú estás aquí. También nosotros por la fe, nos acercamos Cristo a ti, aunque mis ojos no te ven, sabemos que tú estás aquí. Cristo está aquí, pide lo que quieras, 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 Él tiene poder, Él te lo dará. Cristo está aquí, aleluya, pide lo que quiera Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Si tú te apoderas de todo mi ser Con toda mi alma yo te alabaré Si tú te apoderas de todo mi ser Con toda mi alma yo te alabaré Yo te alabaré, yo te alabaré Con toda mi alma yo te alabaré Yo te alabaré, yo te alabaré Con toda mi alma yo te alabaré Te alabamos, te bendecimos Señor hermanos, un día más, día del Señor en esta mañana Nos gozamos de ver a cada hermano Gloria al Señor, cada hermana Cada vida nueva que por primera vez está aquí Bienvenido sea usted a este lugar El mejor lugar, la casa del Señor Amén Y también saludamos a través de las redes A todos los que nos están sintonizando Que Dios le bendiga a usted Amigo, amiga que nos estás viendo por primera vez Gloria al Señor Dice que nada ocurre por casualidad Si el Señor te permite en esta mañana Poder sintonizarnos, poder vernos Es porque algo grande tiene el Señor para contigo Y para con cada hermano que está aquí hermano ¿Usted lo cree? Pero si lo cree a medias No va a suceder nada Amén Tiene que creerlo con convicción Yo sé que de aquí no voy a salir Como he entrado por esa puerta Porque yo sé que Dios me ha traído Porque dice que ni la hoja Del árbol que está afuera cae al piso Sin que antes Dios no la autorice Y si cae la hoja del Señor ¿Puedo caerme? Amén Cáete Entonces hermano Cada pasito que demos Es porque el Señor lo permite Y si hoy tenemos vida Ah es porque yo tengo vida Estoy muy bien He comido muy bien desde niño No, 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 no La vida Hoy puedes tener vida Mañana no puedes estar aquí ¿Ve? Entonces agradezcamos a Dios Con todo nuestro corazón Porque Él nos ha dado Un día más Para poder pedirle Señor perdóname si te ofendí Perdóname si te fallé Pero si en esta mañana te ha traído Es porque su misericordia Se ha extendido hermano Vamos a cantar los himnos En esta mañana Yo le invito que usted abra En la página 183 Que lleva como título Grande es tu fidelidad El himno 183 Gloria al Señor Que lleva como título Grande es tu fidelidad Amén La fidelidad de Dios Es grande hermanos Tal vez no haya palabras Porque aún las palabras No llenan Gloria al Señor Pero es tu alabanza Gloria al Señor Que usted ha traído Como ofrenda en esta mañana Gloria al Señor Aleluya Oh Dios eterno Tu misericordia Ni una sombra de duda Tendrás Tu compasión y bondad Nunca fallan Y por los siglos El mismo sea Amén ¿Lo tiene ahí? Amén ¿Por aquí lo tienen? Y si usted no lo tiene Comparta con el que no tiene Amén Para todos juntos Cantar este himno precioso Gloria al Señor Oh Dios eterno Tu misericordia Ni una sombra de duda Tendrás Tu compasión y bondad Nunca fallan Y por los siglos El mismo será Dígale conmigo Oh tu fidelidad Oh tu fidelidad Cada momento La veo en mí Nada me falta Pues todo provee Grande Señor Es tu fidelidad La noche oscura El sol y la luna Las estaciones Del año también Une su canto Cual fieles criaturas Porque eres bueno Por siempre Por siempre Eres fiel Dígale Oh tu fidelidad Oh tu fidelidad Cada momento Cada momento La veo en mí Nada me falta Pues todo provee Grande Señor Es tu fidelidad Tú me perdonas Tú me perdonas Me impartes El gozo Tierno me guía Por senta de paz Eres mi fuerza Mi fe Mi reposo Y por los siglos Y por los siglos Mi padre Lo provee Grande Señor Es tu fidelidad Es tu fidelidad Oh tu fidelidad Oh tu fidelidad Oh tu fidelidad Pues todo provee Grande Señor Es tu fidelidad Gloria al Señor Aleluya Es grande la fidelidad Del Señor Aleluya Cantamos otro himno En la página 60 Que lleva como título Fuente de la vida eterna Amén Y esta melodía Es como En las aguas El bautismo Es la misma melodía Así que la vamos a cantar En esa melodía Amén Gloria al Señor Fuente de la vida eterna Y de toda bendición En salzar tu gracia eterna Debe cada corazón Tu piedad inagotable Abundante en perdonar Único ser adorable Gloria a ti debemos dar De los cánticos celestes Te quisiéramos cantar Entonado por las huestes Que lograste rescatar Almas que al buscar viniste Porque les tuviste amor De ellas te compadeciste Con tiernísimo favor Toma nuestros corazones Llénalos de tu verdad De tu espíritu los dores Y de toda santidad Guíanos en obediencia Humildad Humildad Amor y fe Nos ampare Tu clemencia Salvador Por eso sé Gloria al Señor Aleluya Gloria al nombre de Jesús Mis hermanos Así una bendición Para mi poder Trae los himnos Que Dios los bendiga Mucho amén Con usted Nuestro hermano Gabriel Gloria al Señor Alabado sea Dios Amados hermanos Qué lindo es cantar A Dios mi hermano Como le dije antes De sincero corazón Dios hermano Mira con agrado Cuando uno canta Mi hermano De todo corazón Gloria al Señor Amados por favor Todos de pie por favor También mientras se prepara Nuestra hermana Gloria al Señor Maritza Con los coros Pentecostales Pero cantamos Mientras hermano Unos coros más Gloria al Señor Gloria al Señor Do menor Cierro amado Do menor Gloria al Señor Aleluya Cantamos ese coro Que dice hermano Que le alaben Los montes Y los valles Hermano Pero que alaben Los seres humanos Pero con corazón Es hermano Gloria al Señor Aleluya Gloria a Dios Que le alaben Los montes Y los valles Que le alaben La tierra Y el mar Que le alaben Los hombres Y las aves Que nunca Nunca Le dejen Que le alaben Aleluya 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 Cordero de Dios Aleluya 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 Cordero de Dios Allá en el cielo Todos cantan Aleluya Aleluya Yo también quiero cantar Aleluya Allá en el cielo Todos cantan Aleluya Yo también quiero cantar Aleluya 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 Cordero de Dios Aleluya 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 Cordero de Dios Clama por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios El alma mía Como el ciervo Clama por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios El alma mía Mi alma quiere ser El Dios vivo Así clama por ti, oh Dios El alma mía Mi alma quiere ser El Dios vivo Así clama por ti, oh Dios El alma mía Aunque otros canten Para otros dioses Hechos de metal, de madera O de bronce Yo alabaré El nombre de Jehová El nombre de Jehová Alabaré Aunque otros canten Para otros dioses Hechos de metal, de madera O de bronce Yo alabaré El nombre de Jehová El nombre de Jehová Alabaré Porque somos su sacerdote Llamado a ministrar en su presencia Y ahora alabaremos El santo nombre bendito de Jehová Porque somos su sacerdote Llamado a ministrar en su presencia Y ahora alabaremos El santo nombre bendito de Jehová El santo nombre bendito de Jehová Aleluya Alabaremos al Señor Amados hermanos Aleluya Así pasamos con la hermana Marisa Con nosotros Gloria al Señor Gloria a Dios Aleluya Dios le bendiga a mis amados hermanos Gloria a Dios Dios me lo bendiga más Gloria a Dios Aleluya Bendito sea su nombre el Señor Vamos a alabar al Señor Gloria a Dios Aleluya Dios le bendiga a nuestra siervanita A todos los que Lo que no ven por las redes Dios bendiga a cada uno de nuestros siervos Que nos visitan Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Y vamos a seguir alabando al Señor Han traído Gloria a Dios Han traído la voz Han traído sus manos Para alabar Gloria a Dios Amén Sigamos alabando al Señor Gloria a Dios Bendito Aleluya Vamos a decirle El cielo es el trono del Señor Gloria a Dios Aleluya Y la tierra El estrado de sus pies Amén Gloria a Dios Aleluya El cielo es el trono de mi Dios La tierra el estrado de sus pies Y siendo tan sublime mi Señor Mi pequeño corazón su templo es El cielo es el trono de mi Dios La tierra el estrado de sus pies Y siendo tan sublime mi Señor Mi pequeño corazón su templo es Oh que grandeza Que maravilla Por eso yo no quiero más pecar Yo quiero ser su santo templo A donde venga su espíritu amoral Oh que grandeza Que maravilla Que maravilla Por eso yo no quiero más pecar Yo quiero ser su santo templo A donde venga su espíritu amoral Va bajando ya Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza Si su pueblo empieza a orar Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de obra Va bajando la gloria de Jehová Yo sé que el Señor, yo sé que el Señor, yo sé que el Señor su mano ha puesto en mí. Yo sé que el Señor, yo sé que el Señor, yo sé que el Señor su mano ha puesto en mí. Oh, qué maravilla sé, yo sé que el Señor su mano ha puesto en mí. Oh, qué maravilla sé, yo sé que el Señor su mano ha puesto en mí. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed en el poder de Dios. Como yo no voy a ver a Jesús, si su santo Espíritu está aquí. Como yo no voy a ver a Jesús, si su santo Espíritu está aquí. Él está aquí, Él está aquí, morando en mi corazón. Él está aquí, Él está aquí, morando en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón, he guardado, he guardado su dicho. Para no pecar, para no pecar, para no pecar, para no pecar contra ti. Dame más poder, dame más poder, dame más poder, dame más poder, oh Señor. Yo vine aquí a buscar poder, Señor tú estás aquí, puedes bautizarme. Señor tú estás aquí, puedes bautizarme. Yo vine aquí a buscar poder, yo vine aquí a buscar poder. Señor tú estás aquí, puedes bautizarme. Señor tú estás aquí, puedes bautizarme. Lléname con tu Espíritu, lléname con tu Espíritu, lléname con tu Espíritu, Señor Jesús. Lléname con tu Espíritu, lléname con tu Espíritu, lléname con tu Espíritu, Señor Jesús. Señor tú llenas con fuego de poder, Señor tú llenas con fuego de poder. Señor tú estás aquí, puedes bautizarme. Señor tú estás aquí, puedes bautizarme. Yo vine aquí a buscar poder, yo vine aquí a buscar poder. Señor tú estás aquí, puedes bautizarme. Señor tú estás aquí, puedes bautizarme. Bautizarme con tu Espíritu, bautizarme con tu Espíritu, Señor Jesús. Bautizarme con tu Espíritu, bautizarme con tu Espíritu, Señor Jesús. Bautizarme con tu Espíritu, bautizarme con tu Espíritu, Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor les siga bendiciendo, mis amados hermanos. Te alabamos, te bendecimos, Señor amado, Dios mío. Gracias, amado Señor, aleluya. Amados hermanos, que gozo estar aquí en casa del Señor, amados hermanos, tomando la victoria y alabando al Señor, amados hermanos. Es un gozo, mi hermano, una victoria grande a los de el Señor. Amén. Nos gozamos, mis hermanos. Ahora sí, ya para pasar la palabra, pero quisiéramos preparar más nuestros corazones, mis hermanos, con una adoración al Señor. Amén, gloria al Señor. Alabados sea Dios. Amados hermanos, cierra tu vista ahí y adoremos a Dios. Habla con Dios, mi hermano, mi hermana. Y prepara tu corazón para recibir la palabra en esta mañana, este día. Dios tiene cosas grandes para ti y para mí. Oh, mi alma te alaba, poderoso Señor. Tu presencia está aquí en medio nuestro, mi amado Salvador. Señor, prepara el terreno de nuestros corazones, esa buena tierra, Padre, para que tu palabra, mi Señor amado, entre en ella. La semilla que es tu palabra, que haga la obra, mi Señor amado. En esta mañana, este día, Señor, toca cada corazón, prepara cada corazón, amado Dios. Te alabamos, mi Señor amado, gloria a tu nombre. Oh, eres bueno, mi Señor eterno, aleluya. Grande eres, mi Señor, aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús, aleluya. Gloria a tu nombre. Señor, llévame a tu satrio, al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver, pásame en la muchedumbre. En donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar, aleluya. Llévame al lugar santísimo, con la sangre del cordero redentor. Señor, llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, gemme aquí. Una vez más decimos, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, llévame al lugar santísimo, Señor, tu rostro quiero ver, pásame en la muchedumbre, en donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar, llévame al lugar santísimo, con la sangre del cordero redentor. Santísimo, llévame al lugar santísimo, llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, gemme aquí. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar santísimo, con la sangre del cordero redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, gemme aquí. Oh, gloria a tu nombre, tócanos en este día, Padre. Tu palabra, Señor eterno, Señor, cambia el corazón maduro en este día. Tú eres Dios poderoso, tú eres nuestra roca fuerte, nuestra torre fuerte. Torre fuerte, oh, gloria a tu nombre, mi amado Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Dileme, hermano, torre fuerte es el nombre del Señor. Una vez más. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo. A él correrá el justo. El levantado será. A él correrá el justo. El levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo. Y levantado será A él correrá el justo Y levantado será A él correrá el justo Y levantado será A ti corremos A ti venimos roca fuerte Torre fuerte En ti nos refugiamos Señor Amado Padre En este día usa tu sierva Ábranos tu palabra Unge tu palabra Señor amado Esa palabra que venga Con una unción especial En este día Que quede el corazón más duro Amado Señor Le damos las gracias mi amado Poderoso Dios En el nombre de Jesucristo Gracias te damos Gracias te damos Gloria al Señor amados hermanos Creo que ya estamos preparados Amados hermanos para recibir la palabra Pero también invitamos a los niños Para que salgan amados hermanos Todos los niños al colegio Por favor Mejor dicho la escuela dominical Los niños a salir Amados hermanos Mientras ya pasamos Gloria al Señor Oramos para que salgan los niños Amados hermanos Amados hermanos Gloria al Señor Oramos hermanos Poder en la sangre Eterno Dios Te damos las gracias En esta hora Padre En este momento Te pedimos mi Señor Por cada niño Por cada adolescente Dios mío Que tú Señor eterno Puses también Señor A los maestros Para que ellos reciban Sus clases en este día Señor amado Poderoso Dios Tú eres bueno Para siempre Es tu misericordia Te bendecimos Te alabamos Mi amado Dios En este día En el nombre de Jesucristo Amén Y amén Gloria al Señor Mis hermanos Para mí una bendición grande Estar aquí amados hermanos Ahora sí pasamos ya Con la sierva del Señor Con el resto Del culto Dios lo bendiga Sierva amada Dios lo bendiga Gloria al Señor Gloria al Señor Dios le bendiga Mis amados hermanos Dios le bendiga Nuevamente hermanos A cada uno de ustedes Contentos de verles Poder estar juntos Unánime Y en armonía Amén De estar aquí Poderles ver Gozarnos hermanos Alabándole a Dios Escuchando la palabra En la lectura De la palabra hermanos Ver como Dios Se mueve De una manera especial Gloria al Señor Sintiendo Cuanto ha sentido La presencia hermanos Gloria al Señor Ustedes ven Que a veces No es necesario Gritar Para sentir La presencia Del Señor Amén Solamente un corazón Dispuesto Hermanos Un corazón Que pueda alcanzar Sentir la presencia Del Señor hermanos Ahí hasta en silencio Puedes sentir La conexión con Dios Amén Gloria al Señor Gloria a Dios Estoy muy contenta Hermanos Muy feliz Hemos estado Con mucho Mucho trabajo En estos dos días Incluso ayer Hemos tenido reunión Con todos los pastores Pueden tomar asiento Antes que les Empecemos con la palabra Para darle a conocer Y los alcances Hermanos Que el Señor Nos ha dado Una gran victoria Todo este tiempo Gloria a Dios Antes de ir a Arequipa Estando en Arequipa Hermanos Gloria al Señor Hemos visto La mano de Dios Hemos visto La provisión de Dios Aun aquí mismo Hermanos La actividad Que tuvimos Fue para la gloria De Dios Pudimos cubrir Pudimos cubrir Hermanos El gasto De algunos pastores Que deseaban ir Hermanos A la campaña De Arequipa Se pudo apoyar Hermanos Gloria al Señor Repente Muchos no pudieron ir Pero desearon En su corazón Estar ahí con nosotros Pero con el hecho De haber colaborado Con la actividad Hermano Usted estuvo ahí Amén Estuvo ahí Gloria al Señor Y también Podimos apoyar Al pastor Roberto Para poder cubrir La transmisión Económicamente Hermanos Donde no había El Señor Proveyó todo Me proveyó todo Gloria al Señor Mi partida Fue muy Muy anterior Fue Hermanos Un error De la empresa Gloria al Señor De las aerolíneas Pero Dios Lo quiso así Hermanos Para poder apoyar Apoyar la obra Y ver hermanos La realidad En la cual se vive Trabajando Amén Y poder pues De alguna manera Hermanos Asistir al pastor Roberto Orientales Coordinar Pero también El enemigo Se movió Por allá Que yo Señor Le reprenda Muy bonita La coordinación Todo Y al final El bautismo Fue en el río La coordinación Era otra Pero resultamos En el río Después Gloria al Señor Gracias a Dios La misericordia De Dios Hermano Nos ha Nos ha librado De cuantas cosas En ese río No se podía hacer Todo el protocolo Del bautismo ¿Por qué? Porque el río Estaba caudaloso No solamente eso Sino que las aguas Tenían temperaturas Muy altas Hermano Era tan alta Hermano Que nuestra mano Se ha pelado Lavando Gloria al Señor Gracias mi hermano Gracias Y la nariz Hermanos El aire Entraba tan frío Hermanos A la nariz Que era pues Sangre y verde Ahí botando Todos los días Y encima Le agradezco a Dios Por su naturaleza Hermanos Gloria al Señor El Señor Usaba al viento Hermanos Al viento Para que nos despierte A clamar Hermanos Tres de la mañana Cuatro de la mañana Los primeros días Y después Yo ya controlaba Al viento Ya es hora Que se aparezca Ya son las cuatro Decía yo Empezábamos a clamar En un cuarto Después escuchamos Otro cuarto Que clamaba Y otro cuarto Gloria a Dios Hermanos Clamando a Dios Voz en cuello Tomamos el control Del hotel Todos éramos hermanos En el edificio Gloria al Señor Dejamos buen testimonio Ahí Se quedaron impactados La dueña del hotel Hermanos Y ella nos dijo Esperemos Que ustedes puedan Volver El otro año O como Dios Como ustedes dicen Cuando su Dios Quiera Pues aquí estaremos Para recepcionarlos De nuevo Gloria al Señor Le dejamos contenta Hasta el último Nos quedamos Fui la primera en llegar Y la última en salir Juntamente con el pastor Enrique Gloria al Señor Pero todo obra para bien Todo obra para bien Hermanos Lo hace Señor Y bueno Toda esa experiencia Nos ha valido hermanos Para hacer algunas Correciones Ver nuestras fortalezas Ver nuestras debilidades Entonces Entonces ni bien Aterrizamos acá Aterrizamos acá Hermanos Nos amanecimos Viendo toda la propuesta De corrección Para campañas Viendo todas las debilidades Que nos hemos encontrado Y con el deseo hermanos De fortalecer Lo que tenemos Entonces ayer Hemos tenido reunión Con todos los pastores Hemos coordinado Hemos hecho la diapositiva Gloria a Dios Dando todas las rutas Que tenemos que corregir Tanto en campañas En bautismos Hermanos Gloria al Señor Porque hoy se viene Moyobamba Y vamos a mandar Ya un contingente De hermanos Para que vayan a ver Con todas las hojas De requisitos Para la campaña Si no tiene más Del 50% 70% No se da la campaña No movemos a nadie Tiene que tener todo hermanos Porque si no Es un problema Es un problema Y una angustia Es verdad Dios obra Cuando hay fe Pero también la fe Va acompañada Con la acción hermanos Y nosotros Es un pueblo hermanos Que vamos organizados Estamos aprendiendo A organizarnos Entonces no podemos Hacer las cosas así ¿No? Como caiga ¿Por qué? Porque hermanos Estamos dando testimonio ¿Amén? Estamos dando testimonio Y no podemos presentar Pues una imagen Que realmente hermanos No agrada Ni a Dios de repente Hermanos ¿No? Y actuamos No con sabiduría ¿No? Porque ese bautismo Hermanos La verdad Cuando yo llegué Hermanos Me asusté tanto Gloria a Dios Ver ese río Tan fuerte Y el agua fuerte Y cuando veo Ahí que estaba El pastor Walter Señor mío Gloria a Dios Y de pronto Bajó el pastor José Pasa Yo sé la situación Del pastor José Pasa Y lo vi ahí abajo Y Dios mío Yo me iba de Mayania Gloria al Señor Entonces al rato Después que fue el bautismo Empezaron la llamada De los familiares Y todo era conmigo Hermano Yo le decía Gracias Señor Cuánto hay que aprender Padre Santo Gloria a Dios La coordinación Era otra Pero qué pasó Yo me accidenté Hermanos Estábamos con la hermana Flor limpiando el patio El mismo día De la transmisión Gloria a Señor Y entonces Habíamos estado limpiando Entonces yo Estaba proveyendo El agua El detergente El trapeador limpio Para que limpien Así como hacíamos ¿No? Gloria al Señor Entonces Lavan esa madera grande Donde pusieron La palabra arequipa No sé cuántos Lo han visto Por las redes Eso está sobre Un tronco grande Lo lavaron Lo pusieron Arrecostadito Ahí del arbolito Entonces yo estaba Bajando el agua Con detergente Y de pronto Corre el pastor El mano sócimo Observa Cómo está cargando Tremendo balde Es que Ausencia de hombre Que agua Puse la mujer Después ni modo Ya Si mi esposo estuviera ahí Mi esposo estaba A mí detrás cuidándome Siempre qué voy a hacer Porque él sabía Que nunca estaba quieta Gloria a Dios Y no me dejaba cargar nada Él siempre cargaba por mí O decía Hermano ayude Y de pronto El mano sócimo Corre Y entonces Estamos bajando la escalera Y el hermano sócimo Le dijo Hermano Ese detergente Echole ese rinconcito Que huele a berrinche de perro Y lo echó ahí Porque ahí va a ser el comedor Limpió todo Sobó Hermano Gloria a Dios Y yo estoy indicándole Avanzando Y nadie me dijo Que la madera Habían puesto ahí Pisé la madera La madera Se bandió así Y regresó Y fue para mi pierna izquierda Hermanos Y en la pierna izquierda Es donde tengo las varices Y ahí tengo bolsas Pues de venas Llenas de sangre Y se llevó pedazos Y se llevó pedazos de carne Y vena también La sangre salió Chus Yo lo único que hice Señor Pon tu mano preciosa ahí Pon tu mano El pastor Roberto Corrió Vio Y se asustó Tranquilo le digo Tranquilo Agarré Me incorporé Agarré mi saquito Que lo había colgado De un arbolito Agarré mi saco A todos los vi trabajando Los miratitos ahí Amparo En los arreglos Los músicos Decorando Ya todo está bien Mandé a comprar El auto brillante Florcita ya lo iba a echar Y yo agarré mi saco Y calladita Que nadie me vea Me salí Y me fui al hotel En el hotel Gloria a Dios hermano Empezó la calentura En mis pies hermano De una manera Y como esa agua Es tan fría Lo metí al lavadero Y eso me calmó Bastante hermanos Y se enteraron La hermana Rosini Trajo geranio Machacado Me la pusieron ahí Y ahí Me quedé Ya no fui al culto De la apertura No fui al día siguiente Al siguiente día fui Ya gloria al Señor Y bueno De ahí ya no falté ¿No? Gloria al Señor Y bueno Y aquí estoy todavía Aquí estoy todavía Con ustedes Gloria al Señor Gloria a Dios Y dándole la gloria A Dios hermanos Y como siempre digo Todo obra para bien Todo obra para bien Porque me ayudó hermanos A poder Corregir muchas cosas Durante esos dos días Descansando Gloria a Dios Poder escuchar A algunos hermanos Poder entrevistar A muchos pastores Que fueron Poder escucharlos Juntamente con el consejo Directivo Atenderles Ver su necesidad 50 horas viajó El pastor de Moyobamba Para llegar a Arequipa Hermanos 50 horas también Para regresar Gloria al Señor Hay mucha necesidad Gloria al Señor Y bueno Y se dio la gran fiesta ¿No? Ahí por fuera Por los medios Todo ok Pero no saben A qué precio No saben A qué precio Pero la gloria Pero la gloria Ha sido para Dios Hermano Amén Gloria al Señor Bien Eso es lo que Les quiero informar Su apoyo en la actividad Hermanos Ha sido de mucha bendición Pero también Ha servido Para colaborar Con dos metros cuadrados Del terreno Amén Y ahora cuando he llegado Ni bien llegué Hermana Una actividad Para este mes Ya Bueno Si están con las pilas Bueno Avancemos pues Gloria al Señor Avancemos Mientras que el día dure Y yo Y ayer era la reunión Que teníamos con pastores ¿No? Yo les digo Acá el pueblo Me estoy sintiendo Para hacer actividad El pueblo Y yo no les digo nada El pueblo Y cambio Yo les digo Más bien el pueblo Quiere que haga actividad Y el pastor me dice Pato Walter Ay servita Aquí como usted cambió Tengo que motivar al pueblo No es que este pueblo Estamos sufriendo pues Ah Estamos sufriendo Gloria al Señor Los ataques Están fuertes hermanos Gloria a Dios Ayer hermanos Que teníamos La reunión de pastores Después que terminó El ayuno aquí Que teníamos allá Los ayunos con los pastores Los pastores se fueron a la esquina A comprar en la tienda Pues algo que tomar Y sale la señora Y se encuentran en la esquina Y el pastor Walter Que no se aguanta Dios le bendiga Vecina Y él no sabe nada Bueno Dios le bendiga Vecina Y yo estaba así Y fui a la cocina Hermana hay caldo Para los pastores Pastores vengan Vengan a tomar caldito Y les cuento Pues y el pastor Huancho Que va a ser pálido Gloria a Dios Ese es para que oremos Hay que orar Y como estábamos comiendo Pasó una familia Venezolana Y le digo Ustedes por qué comen acá afuera No tienen donde comer No es que hemos salido del ayuno Y estamos compartiendo Ay ya Que ustedes son hermanitos Si acá tenemos culto Y hoy día venían a las 8 de la mañana Hermano Estaba cerrado No sé quién le dijo Creo que se ha confundido Dijimos culto en la noche A las 8 Y ellos venían a las 8 de la mañana Hermano No sé si estarán por ahí No sé Pero vino a las 8 de la mañana Ya vinieron Y le dijimos que empezamos A las 10 y media 11 Bueno ojalá que Dios los traiga en la noche Gloria al Señor Bueno esas son todas las bendiciones Hermanos que le he podido compartir Gloria a Dios Y hoy pues el Señor No me ha dejado dormir Me levanté muy temprano Gloria a Dios Y le decía Señor ¿Qué hay para mí? Y si hay para mí También hay para el pueblo Amén Y entonces Dios me dio pues El versículo Hechos 9.15 Y nos ponemos de pie Gloria al Señor El capítulo 9 de Hechos Una historia muy preciosa Una historia muy muy Enseñada Transmitida Gloria a Dios Pero también tiene Un Una instrucción Hermanos Una enseñanza muy valiosa Para nosotros Y aún para aquel Que no conoce a Cristo Hermanos Y le he puesto por título Oh mi Dios Tu plan es perfecto Oh mi Dios Tu plan es perfecto Hermanos Todos lo tienen hecho 9.15 Dice la palabra De Dios así El Señor le dijo El Señor le dijo Ve Porque instrumento Escogido Me es este Para llevar mi nombre En presencia De los gentiles Y de reyes Y de los hijos De Israel Todos juntos El Señor le dijo Ve Porque instrumento Escogido Me es este Para llevar mi nombre En presencia De los gentiles Y de reyes Y de los hijos De Israel Gracias Padre Santo Por tu palabra Gracias Señor Por tu amor Tu misericordia Gracias por todo Lo que vienes haciendo Y por lo que harás Padre Porque usted Es el mismo De ayer Y por siempre Tú no has cambiado Nos sigues amando Con esa intensidad Nos sigues Extendiendo Tu misericordia Tu perdón Tu perdón Padre Oh Señor Paseate de una manera Especial En este lugar Mira tus hijos Padre Que han venido Con ese deseo De sentir tu presencia De llenar Padre Santo Nuestro cántaro De tu palabra De tu unción Fresca Que usted nos pueda Fortalecer Señor Oh Padre Santo Que haríamos sin ti A donde iríamos Padre Si solamente en usted Hallamos vida eterna Hallamos paz Interior Hallamos ser feliz Padre En medio de la tormenta La lucha Las pruebas Ahí manténos firmes Señor Haciendo callado Padre Usted es nuestro Paracleto Usted Señor Es nuestro callado Usted infunde aliento A nuestra vida Oh Señor Sácianos Llénanos De tu presencia Bendice a tus hijos Padre Santo Los que están aquí Presentes Nombre por nombre Su hogar Sus hijos Su familia Su generación Señor Su simiente Bendice también Los que no han podido Venir por cualquier Circunstancia Usted lo conoce Usted lo sabe Pero te pedimos Misericordia Amor puro Que tú tienes Sea con ellos También Donde quiera que estén Guarda a tus hijos A tus hijas Padre Y gracias te damos Unje tu palabra Que no sea palabra Conocimiento humano Sino palabra tuya Padre Que es la que sacia Palabra viva Señor Que vivifique el alma Sea usted Sea usted encendiendo La llama De nuestro corazón Señor Para seguir alumbrando Ser esa luz Padre Para el mundo Sacia Señor Sazónanos de tu palabra Danos esa sal Padre Que nada de nosotros Señor Se pudra Que todo lo que usted Toque en nuestra vida Señor Pueda ser de bendición Donde vayamos Lo que hablemos Lo que hagamos Oh Padre Gracias te damos Úsame Padre Santo Acuérdate de este polvo Padre Acuérdate Señor Acuérdate Padre mío Dile Señor Acuérdate de mí Dile Aquí estoy Padre Santo Peleando la buena batalla Padre No soy perfecta Padre Santo Pero vamos en ese camino Señor De la perfección Moldéanos Señor A la voluntad tuya Solamente a la voluntad tuya Padre Santo Y gracias te damos En el precioso nombre De tu Señor Jesucristo Amén Y amén Gloria al Señor Pueden tomar asiento Gloria a Dios Y también Pues saludamos A nuestros hermanos Y amigos Que están a través De las redes Le damos la bienvenida Gloria a Dios Y que la paz del Señor Sea en sus hogares A través de estos medios Conforme vaya escuchando La palabra Gloria a Dios Tome la Biblia Si tiene Está cerca de su alcance Pues tómelo Y pues si comparta Con nosotros Comamos palabra del Señor Amén Oh mi Dios Tu plan es perfecto El plan de Dios Es perfecto Porque Él no se equivoca Él no se equivoca Hermanos Él no falla Aunque muchas veces No entendemos No comprendemos No valoramos Gloria a Dios Y a veces No reconocemos Lo que Él Lo que Él Quiere para nosotros Y a veces No alcanzamos Hermanos A visionar El propósito De Dios En nuestra vida No alcanzamos A visionarlo Pero conforme Pasa el tiempo Y Él es dueño Del tiempo Y del espacio De nuestra vida Donde nos ha colocado Vamos a ir comprendiendo El plan de Dios Y así pues lo entendió Nuestro hermano Pablo ¿No? Pero dice No Hemos leído el texto ¿No? El Señor dice Ve Porque instrumento escogido Me es este Para llevar mi nombre En presencia De los gentiles Y de los reyes Y de los hijos de Israel A ver Yo soy el instrumento Escogido Para su plan perfecto Dile a tu hermana Yo soy un instrumento Escogido Para el plan perfecto De Dios Dígale 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 con gozo Con alegría Gloria a Dios Motivando su vida Hermanos Gloria a Dios Entonces yo soy El instrumento Escogido Para su plan perfecto Yo Dígase usted Yo Yo soy El instrumento Escogido Para el propósito Del plan perfecto De mi Dios Amén Gloria al Señor Y acá nos habla En Hecho 9 Del 1 al 19 Nos habla Sobre la conversión De Saulo Hermanos Como fue la conversión De Saulo La conversión De Saulo Hermanos Es única Es una experiencia Que lo tuvo Para él Porque la Biblia No narra Otra forma Que experimentó El cambio O hay otro personaje Igual como trató Dios Con Pablo No lo hay ¿Verdad? Es que Dios Tiene un plan Muy diferente Para cada uno De nosotros Y su plan Siempre está adecuado A como nosotros Necesitamos de él Y en qué condición Nos encontramos Para recibir Ese plan perfecto De Dios Mi conversión Mía es diferente Que la conversión De mi hermana Que está aquí A mi frente Y de mi hermana Su plan de Señor Es diferente A mi hermana Maura Que está ahí Dios tiene Un plan perfecto Y adecuado Conforme su necesidad Y conforme Su voluntad Que él tiene Y Saulo Lo tuvo que comprender Hermanos Tuvo que comprender Ese plan Que el Señor Tenía Con ese propósito Pero yo quiero Antes de llegar A ese plan perfecto ¿Cuál es el primer plan Que Dios tuvo con nosotros? Es el plan Genino De su salvación Y voy a narrar Una historia Muy preciosa En la cual yo Lo compartí ayer Con mis hermanas Del discipulado Gloria al Señor La historia cuenta Hermanos Que había un papá Que tenía su hijo Él era cristiano Y su hijo también Y su hijo Le dice Papá Ya que vamos a ir A navegar Puedo invitar a mi amigo Le dice ¿Cómo no hijo? Llévalo a tu amigo Echaron a la mar En un velero Y se echaron A mar profundo Y de pronto Y de pronto Se levantó Una tremenda tormenta Hermanos Tormentas Que levantaban Olas de 30 metros De altura Gloria al Señor Y empezó A mover la barca Hermanos O el velero Tan fuerte Hermanos Que cayeron Al mar Papá El hijo Y el amigo Del hijo De pronto Vino otro viaje Más Y enderezó El velero Y pudo El padre Alcanzar el velero Y subirse De nuevo Gloria a Dios Y su hijo Gritaba Padre Y su amigo Gritaba Amigo Señor Auxilio Y el padre Cogió En el velero Una soga Y de pronto El padre No sabía Quien tirar La soga O al hijo O al amigo Gloria a Dios Entonces Hermanos El padre Le miró A su hijo Y con voz De dolor Le dijo Hijo Te amo Hijo Te amo Esa fue La soga Del amor Que le lanzó A su hijo Y volteó El padre Y lanzó La soga Al amigo Y rescató Al amigo Y cuando Volteó A lanzar La soga Para el hijo El hijo No fue hallado Y nunca Encontraron El cuerpo De su hijo Gloria a Dios Dice la historia Hermanos En la literatura Que todos los días Este padre Iba a esa playa A ver si el mar Arrojaba El cuerpo De su hijo Gloria a Dios Pasó el tiempo Y un año Y nunca fue Encontrado El cuerpo De su hijo Gloria al Señor Ese ejemplo Hermanos De esa experiencia De este padre Gloria al Señor Lo tuvo que contar En una parroquia En esa parroquia El sacerdote Había reunido A muchos jóvenes Y el padre Contó esta gran historia Para demostrar El plan Que Dios Tiene Con cada uno De nosotros Y el plan Que Dios Tuvo con nosotros Lo hizo por amor El padre Cuando lanzó La soga Al amigo ¿Por qué Le lanzó a él? Porque el amigo No conocía a Dios El hijo Si conocía a Dios Y cuando el padre Le dijo Hijo Te amo Y volteó Y lanzó La soga Para el amigo Es que no solamente Le estaba diciendo Que lo amaba Sino que el padre Estaba seguro Que ese hijo Que conocía a Dios Había dado testimonio En la tierra Que era un hijo Genuino de Dios Perfecto Y el padre Estaba seguro A donde iba a acabar Su final El padre Había alcanzado Seguridad Que su hijo Iba a alcanzar El reino de los cielos Que no solamente Lo iba a ver Sino que iba a entrar Al reino de los cielos ¿Ah? Cambio El amigo No conocía A Dios Así es el amor De Dios Con nosotros Lanzó Ese cordón Para alcanzarnos Con su amor Con lazos de amor Me envolviste ¿No? Gloria a Dios Este papá Fue A A A A la parroquia Invitado por el sacerdote Y cuenta A una masa de jóvenes Pero habían dos jóvenes Que cuando entraron Se sentaron Hablaban entre ellos Y al escuchar la historia Se quedaron Petrificados Y lo miraban Con ojos Extrañados Al exponente Al papá Que contaba Esta historia Y entonces Cuando termina La exposición De la historia Y la enseñanza Del plan de salvación Los dos jóvenes Se acercan Y le dice La historia Que usted Ha contado Es muy No tiene lógica No tiene raciocinio Es muy irreal No será que usted La ha inventado No será que usted Ha querido ser Sensacionalista O ser Un poco Dramaturgo ¿No? Para poder cautivar Nuestra atención Le decían Los dos jóvenes Y el varón Que había expuesto El papá Dijo Le miró a los ojos Y por un instante Lo miró a cada uno Y pudo ver Que había mucha necesidad En estos jóvenes Y sus ojos Y se llenaron De lágrimas Y con dolor Y a la vez Con gozo Le dijo No es irreal La historia Que les he contado Porque déjeme Decirle Que El cura El 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 párroco Es El que está Al frente De esta parroquia Es el amigo De mi hijo Y yo soy El padre Le dijo Así Y los jóvenes Se sintieron Avergonzados Y se agacharon Y le dijeron Perdónenos Por tal atrevimiento Perdónenos No se preocupen Le dijo Lo que Quiero decirles Es Que lo que hice yo Fue porque Conozco El amor De Dios Fue porque Yo conocí El plan De salvación El plan Perfecto De Dios En mi vida Y este plan Perfecto Que yo tuve Lo compartí Con mi hijo Y mi hijo Yo sé Que él no solamente Ya había Visto el reino De los cielos Sino que yo sé Que él va a entrar Al reino De los cielos Y que ya está En el reino De los cielos Le dijo así Su amigo Igual que ustedes Me interrogó ¿Por qué no salvó A su hijo? ¿Por qué me salvó A mí? Porque mi hijo Ya conocía a Dios Tú no conoces A Dios Tú no conoces El amor De Dios ¿A dónde te hubieses Sido Si hubieses muerto Sin conocer A Dios? Le dijo así Y eso le impactó A su amigo De su hijo Que buscó A Dios Y se convirtió En un párrago En un cura Hermanos Nosotros El Señor No viene Por evangélicos El Señor No viene Por pentecostales El Señor No viene Por denominación Amada hermana Hermano Hermano El Señor Viene hermanos Por aquellos Que realmente Han alcanzado La identidad De llamarse Hijo de Dios Pablo Pablo había Alcanzado A reconocer Y a valorar Que Dios Tenía un plan Con él Hermanos Por eso Amados hermanos Acá En el capítulo 9 En el versículo 6 Donde dice Él ¿Quién él? Pablo Temblando Y temeroso ¿Por qué temblando Y temeroso? Porque ya Le había alumbrado La luz de Cristo Y él había caído Al piso Y no podía ver Hermanos No podía ver Y es más El Señor Él le preguntó ¿Quién eres? Saulo de Tarso Le preguntó ¿Quién eres? Y el Señor Le dijo Yo soy Jesús A quien tú Persigues Dura cosa Es dar Coses Contra el aguijón Es como que usted Tuviera hermanos Un Una punta ahí De fierro De cuchillo En la pared Y usted se esté Golpeando Golpeando ahí Usted mismo Se lastima Usted mismo Se hace sentir dolor Usted mismo Se daña Eso no es lo que hacía Pablo Cuando perseguía A los hijos de Dios Cuando iba persiguiendo Aquellos que iban Propagando El nombre Nuestro Señor Jesucristo El Evangelio El poder de Dios Y entonces Le pregunta ¿No? ¿Quién eres? Y yo le digo Yo soy Jesús A quien tú Persigues Dura cosa Es dar Coses Contra el aguijón Él temblando O sea Pablo temblando Y temeroso Temeroso O sea Él empezó A aceptar Temeroso Él empezó A aceptar Y reconocer El plan de Dios Por eso que dijo Señor ¿Qué quieres que yo haga? Él reconoce El plan de Dios Ahí reconociendo Ya Entendiendo que Dios Quiere algo con él Él recién dice Señor ¿Qué cosa quieres que yo haga? ¿Y cuántas veces hermanos Nos ha pasado situaciones En la cual Dios Ha tenido que intervenir En nuestra vida Para estar acá sentado Y reconocer El plan de salvación El Señor vino En el momento preciso Y adecuado A nuestra vida Lo lea al Señor Y entendimos hermanos Que Dios tiene un plan Con nosotros Y el primer plan perfecto Era la salvación De nuestra alma Lo lea al Señor La puerta estaba abierta El puente estaba atrasado Ya había un puente Una conexión Entre Dios Y el hombre ¿Quién? Jesucristo Hombre hermanos Gloria al Señor Versículo Gloria al Señor Más adelante Versículo 10 ya Gloria a Dios Había entonces En Damasco Un discípulo Llamado Ananías A quien el Señor Dijo en visión Le dijo en visión A Ananías Y él respondió Eme aquí Señor Y el Señor Le dijo Levántate Y ve a la calle ¿Cómo se llama la calle? Derecha Y busque en casa ¿De quién? De Judas ¿No? A un llamado A un llamado Saulo O sea Saulo Estaba en la casa De Judas ¿No? Saulo de Tarso Porque aquí Él Ora Mire ve Él ora Y no solamente Estaba orando Tenía tres días De ayuno Que no había probado Alimento Ni agua Estaba orando ¿Por qué? Porque entendió El plan De Dios Hermanos Entendió El plan De Dios Dios trató Con él De una manera Hermanos Milagrosa Y muchas veces Hermanos Cuando venimos A la casa De Dios Hemos venido Por primera vez Y la palabra De Dios Es exponiéndose Aquí en el altar Nos hemos sentido Redarguidos Porque el Espíritu Santo Que lo pesa todo Lo conoce todo Escudriña lo profundo De tu corazón A través del Espíritu Santo Te habla Y a veces Llegamos a decir Amada hermana Hermana Y llegamos a decir Alguien le ha contado Segura la chismosa Que me ha traído De mi hermana Seguro que le ha avisado ¿No? Ahora va a ver A la hora que termine El culto Le iba a invitar Un cuarto de pollo Ya no lo voy a invitar Ya Gloria al Señor ¿No? Pero es el Espíritu De Dios Que nos habla Hermano Y como nos ha redarguido Damos el primer paso Y pasamos al altar ¿Verdad? Y reconocemos ahí Que nuestra condición Ha estado mal Y Pablo reconoció Que él estaba mal Y que Dios Quería algo con él Por eso Que entró en ayuno Y él estaba orando Hermanos Estaba orando Gloria a Dios Y entonces El Señor le dice En visión A Ananías ¿No? Ve allá A la calle Que se llama derecha Gloria a Dios Y ahí se encuentra Saulo de Tarso Ve Él sabe Porque también Pablo Tuvo experiencia Que iba a venir Un discípulo A orar por él Gloria al Señor Versículo 13 Entonces Ananías Respondió Señor He oído Muchas Muchas cosas ¿No? Acerca de este hombre ¿Cuántos males Ha hecho A tus santos En Jerusalén? ¿Ah? ¿Cuántos males Ha hecho A tus hijos? Prácticamente Ananías Está diciendo Señor ¿Estás seguro Que quieres que yo Vaya a orar Por ese que ande Matando Mató a Esteban Señor Como dice Señor Te habrás equivocado Hablando De Pablo De Saulo Hermanos Haciendo toda Su retórica De todo lo que Había hecho Señor ¿Estás seguro Que yo vaya A ore por él? Gloria al Señor Señor Te hago recordar Por si acaso Que él anda Matando A todos tus hijos Incluso Pide cartas De recomendación Para que tenga Permiso De para que Cuando él vaya En el camino Coja a todos Los que Van predicando Tu nombre Los coja Y los mete A la cárcel Hasta Los mata Señor Él hace todo eso Padre ¿Quieres que vaya? Y el Señor Dice Si tienes que ir Porque él está En mi propósito De mis planes Gloria al Señor Versículo 14 Y aún aquí Tiene autoridad De los principales Le dice Ananía ¿No? De los sacerdotes Para aprender A todos los que Invocan su nombre Invocan tu nombre Señor ¿Ve? Estaba dando Todo su currículo De Pablo Hermano De Saulo Y el Señor Le dijo Ve Porque instrumento Cogido Me es este Para llevar Mi Nombre En presencia De los gentiles Y de reyes Y de los hijos De Israel Gloria al Señor Versículo 17 Fue entonces Ananías Y entró en la casa Y poniendo Sobre las manos Dijo Hermano Saulo ¿Cómo habrá ido? ¿Cómo hubiese ido usted Hermanos? A hablar por él Habrá ido así De lejos ¿No? De repente Saulo Saulito Por si acaso Dios me ha hablado En visión Y creo que a ti También Saulito Pero Tengo que obedecer A Dios Saulito No me vas a hacer daño ¿No? Pero Saulo Estaba orando Estaba rostro En tierra Hermanos Estaba Humillado Estaba Clamando Al Señor Al dueño De los plan De los planes Perfectos Gloria al Señor Y entonces fue Entonces Ananías Y entró en la casa Y poniendo Sobre las manos Dijo Hermano Saulo El Señor El Señor Jesús Que se te apareció Por si acaso El que se te ha aparecido En el camino Ah Para que sepa pues Que él también sabe Lo que le aconteció A Pablo Hermano Por si acaso No va a hacer Que saque la espada Por ahí Pablo El que se te apareció Por el camino Por donde venías Me ha enviado Para que reciba La vista Y sea lleno Del Espíritu Santo Y al momento Le cayeron De los ojos Como escamas Y recibió Al instante La vista Y levantándose Fue bautizado Y habiendo Tomado aliento Mira Y habiendo Tomado aliento Recobró Fuerzas Y estuvo Saulo Por algunos días Con los discípulos Que estaba en Damasco Que tremenda Experiencia Con él Hermano Imaginen Que a usted Le pase Un acontecimiento Así Y se quede ciego ¿Cuál sería Su reacción Hermana? Repete Se desesperaría ¿No? ¿Y qué fue esto? ¿Por qué no veo? ¿O por qué no oigo? ¿No? Si nos ponemos En un instante En la posición De Pablo Hermanos Ahí se ve Hermanos Que tanta convición Porque Pablo Hermanos O Saulo de Tarso Porque después El Señor Solo cambió Por Pablo Saulo de Tarso Hermanos Conocía Era un conocedor De la ley De Dios Conocía El Pentateuco Hermanos Porque la educación Hebrea Hermanos Empezaba en casa Y los pórticos La puerta De cada casa De cada Hebreo Hermanos Tenía Hermanos Cada cierto Tiempo Cambiaban Los textos Bíblicos De 10 a 20 Versículos Que tenía que recitarlo En la puerta Antes de entrar a casa Los hijos De memoria Y empezaban Con Génesis A ver ¿Quién pone El texto bíblico En su puerta? El Dios Hijo No te voy a abrir Hasta que me digas Todo el versículo Que he puesto en la puerta A ver ¿Quién hace eso? Nadie ¿No? Pero a veces Yo le digo a mis hijos Ellos tocan Yo le digo por atrás ¿Quién vive? Ellos me dicen Cristo Ay, amén Si quiere eso Pues hermana Haga eso Gloria al Señor Hermano Gloria a Dios Aleluya Entonces hermano Usted Mi amado hermano Dios No escogió Para llevar El plan de salvación Ahora usted Conoce el plan De Dios El plan perfecto El plan de salvación ¿Qué va a hacer Con ese plan de salvación? ¿Se la va a guardar? La tiene que predicar La tiene que impartir Y Pablo ¿Y Pablo ¿En dónde empezó? En Damasco ¿No? Pero después fue a Jerusalén Donde él hizo Pues escarnio De los hijos de Dios ¿En dónde debemos empezar Nosotros? En nuestra Jerusalén En nuestras casas Hermanos Gloria al Señor No sé qué hará Dios Con nuestros hijos Pero algo va a ser Dios Pero usted pídale ahí a Dios Señor Trata con mis hijos Nombre por nombre Pero Señor En medio de todo Ten misericordia Así como a mí me trajiste Con lazos de amor Así con mis hijos Hazlo Con lazos de amor A un ensueño Rebélate hermano Hermano Muchas veces Mis hijos han corrido A mi cama Asustados Yo he doblado Rodríguez He doblado Rodríguez A las dos horas Tres horas Y pum 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 Mami Mami ¿Por qué echas llave A tu cuarto? ¿Qué pasó? Yo asustada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? He soñado feo ¿Puedo dormir contigo? Ya vamos a dormir conmigo Vamos a orar Y de pronto viene el otro El grandote Mami Todo sudado Ay He soñado mamá He soñado con mi papá Ay ya Pero feo Un medio feo Y medio bonito No Y adiós hermano El bonito es que vi a mi papá Y lo feo Lo que vi ahí también Me dice Ya vamos a orar Oramos de ahí Yo en el medio El mayor Y el último A mi lado Yo en el medio A mi siguiente viene El más grandote Mami ¿Te has cerrado tu puerta? No pasa Y ve a mis dos hijos Y dice ¿Y qué hacen estos Estas niñitas Acá contigo? Dice Le digo Han tenido sueños Muy bendecidos Están acá Conmigo Ya Levántense Ya Dice Él después Pasa un tiempo Y viene el grandote También igualito Dios va tratando Con nuestros hijos Hermanos Y en algún momento dado Hermanos Ellos van a caer Van a caer En el plan perfecto De Dios Hermano Gloria al Señor No perdamos la esperanza Hermanos Gloria al Señor Bueno El plan de Dios Está dado Hermanos Para nosotros Para poder Conocerlos Y muchos hemos conocido Ese plan de salvación No hay quien Le diga A nuestro Dios Hermanos Hay personas Que no conocen Este plan de salvación Que le hemos alcanzado No hay quien le diga Que nuestro Dios Desea que sea feliz No hay quien le diga Y le vea conocer Este plan de salvación Hay muchos Hablaban En el culto misionero Que hay dos billones De no alcanzados Quienes se llaman Los no alcanzados Los que no tienen Ni siquiera Un cristiano Que le diga Que hay un amor Perfecto Que los ama Quienes son Los no alcanzados Los que ni siquiera Ni siquiera tienen Un templo Donde ir a adorar A Dios Quienes son Los no alcanzados Hermanos Son aquellos Que ni siquiera Le alumbra Un pequeño Libro pequeño Azul Que dice El Nuevo Testamento Y lo más terrible Hermanos Que de cada Diez misioneros Solo uno va A esos no alcanzados Y no se abastece Gloria al Señor No hay quien le diga Hermanos A aquellas personas Que hay alguien Que puede transformar Transformar su vida Que hay alguien Que puede restaurar Su condición Gloria al Señor Y esta restauración Hermanos Que el Señor hace De adentro para afuera El Señor hace La transformación Desde nuestro interior Desde el alma Hoy la psicología Hermanos Que es el estudio Del comportamiento Del pensamiento Gloria a Dios Emocional Hace todo un estudio Gloria al Señor Del ser humano Para desear Ayudarlos Acompañarlos Para poder cubrir Algunas dolencias Emocionales Personal De personalidad Gloria a Dios Pero solamente Hasta ahí llega Pero Dios Hermanos Que hace la transformación Desde adentro Desde el alma En la cual En la cual Ningún psicólogo Puede llegar Ustedes han visto Los centros De rehabilitación ¿No? Esos centros De rehabilitación Hermanos Solo hacen tratamientos Usan estrategias Técnicas Métodos Métodos Para poder restaurar Insertar Al hombre Que está sumergido En vicios Durará un tiempo Dejando de tomar Drogarse De robar Pero hermano Cuando no le ha llegado El plan de salvación Esa transformación Interna No hay cambio Es momentáneo Es momentáneo Entonces Depende mucho Del ser humano Que se inclina Y busque a su creador Y pueda venir a él Hermanos Con un corazón Contricto Y humillado En la cual Jehová De los ejércitos Nunca desprecia Gloria al Señor En Juan 3 Versículo 5 Juan 3 Capítulo 3 Versículo 3 Y 5 Dice Gloria al Señor Esta transformación Que Dios Quiere dar Hermanos Gloria al Señor Es una transformación Que Dios La describe Como un nuevo Nacimiento Cuando nosotros Pasamos al altar A aceptar a Cristo Como nuestro Salvador Y nos arrepentimos De todo lo que hemos hecho Por falta de conocimiento Por no conocer A ese Dios vivo Hermanos Venimos a arrepentirnos Si o no Si o no Y en Juan 3 Versículo 3 y 5 Dice Respondió Jesús Jesús y dijo De cierto De cierto De cierto Te digo Que el que no naciere De nuevo No puede ver ¿Qué cosa no puede ver? El reino de Dios Y cuando nosotros venimos A los pies de Cristo Alcanzamos a los pies de Cristo Alcanzamos esa paz profunda ¿Verdad? Dios nos restaura Dios saca todo lo que hemos tenido Todo lo malo que hemos hecho Lejos de Él Si nuestro pecado Fuere rojo como Carmencí Vendrá a ser como Blanca Lana Y echará todo Y echará todo a las profundidades Del mar Y nunca más tendrá Que traerlo a Él A la memoria ¿No es cierto? Y entonces en el versículo 5 Respondiendo a Jesús De cierto De cierto Te digo Que el que no naciere De agua Y del Espíritu No puede entrar En el reino de Dios Primero No puede ver El reino de Dios Segundo No puedes entrar En el reino de Dios En el versículo 3 Dice que no puede ver Hay una condición Hermano Tenemos que nacer de nuevo Y para nacer de nuevo Tenemos que ir A esa transformación Del alma Al nuevo renacimiento ¿Y cómo es eso hermana? ¿Cómo se hace eso? Es que todo tu pasado El Señor lo borra El Señor te perdona El Señor cauteriza Las heridas que te hizo El enemigo Y las cosas Que hiciste Que no agradó a Dios Y Dios te perdona Y lo borra hermanos Y entonces tú alcanzas A sentir esa paz Ese amor Y muchos han ido De aquí llorando Después que se han humillado Se han arrepentido Hemos sido Quebrantados por el Señor ¿Por qué lloramos? Porque hemos sido malos Hasta hemos sentido Hasta vergüenza De lo que hemos hecho Hermanos Gloria a Dios Y que a pesar Lo que hemos hecho Dios Saber que Dios nos ama A pesar de tanta maldad Que he hecho Y que extiende Su misericordia Y me alcanza Y me perdona Hermanos Y todavía me dice Que yo actuando En ese nuevo nacer Yo voy a alcanzar Ver el reino de Dios Gloria al Señor Por eso es que uno Se levanta distinta ¿Verdad? Y algunos van hasta Llorando a su casa Cuando han tenido Ese encuentro con Dios Y sigue llorando Y sigue llorando En su casa Pero uno llora ¿De qué? De gozo Y alegría De saber que hay Alguien que nos ama Y que siempre ha estado Ahí con nosotros Hermanos Gloria al Señor Ahora Hemos pasado tiempo En el templo Escuchando palabras Nos han instruido Nos han enseñado La doctrina De la palabra de Dios No doctrina De hombre Porque todo Está respaldado Bíblicamente Emociones Instruidos Disipulados Y nos hablaron Del bautismo En agua Y nos hablaron También De la necesidad Que hay De llenarnos Del Espíritu Santo La necesidad Hermanos De sentir Su presencia Para hacer bendición Recibir poder Para poder orar Por los enfermos Y estos sean sanados Para reprender Demonios Gloria al Señor Y entonces Hermano Acá dice En el versículo 5 Respondió Jesús De cierto De cierto Te digo Que el que no Naciere de agua Y del Espíritu Cuando nacemos De agua Cuando nos sumergimos En el bautismo Al agua Estamos muriendo ¿Para quién? Para el mundo Y cuando estamos Siendo emergidos Nacemos Para Dios Somos una nueva criatura Un nuevo hombre Una nueva mujer Hermanos Damos testimonio Al mundo entero Que ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Gloria al Señor Y luego Viene la búsqueda Del Espíritu Santo El poder De Dios En nuestra vida Para dar testimonio Porque Dios Nos manda Que nos llenemos No que te No que si puedes Llénate No que si te parece No hermanos Llenémonos Del Espíritu Santo Busquémonos La presencia De Dios En la cual Es dispensable Hermanos Para seguir avanzando Para seguir creciendo Para seguir Desarrollándonos Como Hijo Como Hijo Como Hijo de Dios Para que Para alcanzar Entrar al Reino De los Cielos Gloria a Dios Alguien me decía Hermana Pero el que estaba Al lado del Señor El que dijo Señor Acuérdate en tu Reino Y el Señor dijo Hoy mismo estarás Conmigo Él no recibió Disipulado No se bautizó Ah eso es verdad Hermana Es muy cierto Eso es verdad Eso es así Así es Pero 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 si no Pero acá dice El versículo Hermana Que no Así es de agua Y del Espíritu No puede Entrar al Reino De los Cielos Entonces Como es que el Señor Le dijo Hoy mismo estarás Conmigo En el Reino De los Cielos Porque lo dijo Facilito Pues hermana Porque él era Dios Él era Dios Tenía la potestad De decir Hoy estarás Conmigo Gloria a Dios Y se acabó La respuesta Porque él era Dios Simplemente 100% hombre 100% Dios Gloria al Señor Hermano Ay ya Me quería agarrar Tremendo Eso Gloria a Dios Pero Pero le damos gracias Señor Porque la gloria Es para Dios Hermano Gloria al Señor Pero Que pasa cuando Sus escogidos Llevan el plan De salvación Y su plan perfecto A los que Los que no saben Que hay Y que existe Y que siempre Ha existido Hermanos Y antes La fundación Ese Dios Precioso Porque en Salmo 24 1 dice De Jehová Es la tierra Y su plenitud El mundo Y los que en él Habitan De Jehová Es la tierra Y su plenitud Todo lo que Él ha creado Hermanos Todo lo que Él ha creado Es de él Dios siempre Ha estado Dios es antes Y después De la creación No hay otro Dios Ese es el único Gloria a Dios Hermanos Pero hay muchos Que no lo saben No saben De ese plan perfecto De la salvación Del alma Que usted y yo Tenemos Ese privilegio Es un privilegio Hermanos Es la misericordia De Dios Es poder haber Alcanzado Su gracia Su gracia Que cosa es Regalo de Dios Nos ha dado Ese regalo De la salvación De nuestra alma Gloria a Dios Aleluya En Juan 1 Capítulo 1 Versículos 12 Y 13 Mira lo que sucede Cuando llevamos El plan perfecto De Dios A los que no Lo conocen Mira Yo solo leí esto A uno de mis hijos Gloria a Dios Le dije Mira papi Le digo Usted Si no busca a Dios Usted no es hijo De Dios No sé que identidad Tendrás No si yo tengo Mi DNI Dice Yo soy peruano Limeño No hay una identidad Espiritual Hay un DNI Del tercer cielo Gloria al Señor Y ese DNI Solamente le alcanza Aquel Que ha renacido De nuevo Aquel que ha alcanzado El plan perfecto De la salvación De Dios Mira Más todos los que Le recibieron A los que creen En su nombre Le dio potestad De ser ¿Qué cosa? Hechos hijos De Dios Y versículo 13 Los cuales no son Engendrados de sangre Ni de voluntad De carne Ni de voluntad De varón Sino de quién De Dios Hermanos Somos hijos De Dios Para todo aquel Que ha alcanzado El plan perfecto De su salvación Gloria a Dios Aleluya Cuán bueno es Nuestro Dios Hermanos Siendo engendrados Por Dios Y su palabra Entonces Es hecho Una nueva criatura En 2 Corintios 5.17 2 Corintios 5.17 Para todo aquel Que es nueva criatura Hermanos Ya Que es llamado Hijo de Dios De modo Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas Viejas Pasaron Y aquí Todas son Hechas Nuevas Estamos Nuevecitos Hermanos Todas son Hechas nuevas Voltea la página Hermano Todo Todo tu pasado Voltea la página Y empieza Una nueva historia Con Cristo Dios borra Todo tu pasado Y no trae Nunca más A la memoria Que lindo Nuestro Dios Hermanos Gloria al Señor Y en Efesios 2.15 Efesios 2.15 Aboliendo En su carne Las enemistades Aboliendo Que significa Que no No se tome en cuenta Que se ha roto Que se ha Que ya no está establecido Aboliendo En su carne Las enemistades O sea que usted Ya ha roto Con todo lo de su carne La ley De los mandamientos Expresados En ordenanzas Para crear En sí mismo De los dos Un solo Y nuevo hombre Haciéndola La paz Amados hermanos Amado amigo Amiga Que me estás Escuchando A través Las redes sociales Para alcanzar El plan De salvación Tenemos Tenemos que tener Fe en la palabra De Dios Porque todos Hemos alcanzado La salvación De nuestra alma Porque hemos creído A la palabra De Dios Si o no La has creído Y la has confesado ¿Verdad? Hemos creído Por fe En la palabra De Dios Y eso está En Juan 11 Capítulo 1 Versículo 11 Y 13 También Alcanzamos El plan De salvación Porque tenemos Fe Que Él fue Que nuestro Señor Jesucristo fue A la cruz Del Calvario Que con su sangre Que fue derramada Alcanzó Limpiarnos De toda nuestra Inmundicia ¿La creíste También? La creemos ¿Verdad? Que Él fue A esa cruz Del Calvario Por amor De usted Y por mí Así como Ese padre Que en lugar De lanzar La soga A su hijo Lo lanzó Al amigo Que no conocía Dios Gloria al Señor Y el arrepentimiento Del pecado Para alcanzar El plan De salvación Tenemos que llegar Al arrepentimiento Del pecado La salvación Hermanos Es alcanzado Únicamente Por Jesucristo No es por la ley Ni por el sábado No es por la Virgen María Porque ella no fue A la cruz del Calvario Ni por ningún santo Amén Solamente Jesucristo Pero si respetamos Y consideramos A la madre de Jesús ¿Verdad? La consideramos La respetamos Le damos el lugar Que se merece Porque fue la madre De nuestro Redentor Gloria a Dios Cristo Es el único Salvador Cristo Es el único camino Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Por Jesús Gloria al Señor Cristo es el único Mediador Entre Dios Y el hombre Jesucristo Es el que entabló Ese puente De conexión Con Dios Hermano Con el Padre Así como Aquel Padre Que entabló Ese cordón Para salvar Aquel que no conocía De ese amor Perfecto Y no lo lanzó Y no lo lanzó A su hijo Aún cuando el hijo Gritaba Padre 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 Y el Padre Respondió Te amo Hijo Hijo Te amo Terminaban las palabras Volteó Y lanzó la soga Al amigo Es una historia Real hermanos Muy real Y muy paradójica A lo que hizo Nuestro Dios A través de Jesucristo Cristo es el único Mediador El único Que hace Este plan Perfecto Por eso yo decía Oh Dios Cuán perfecta Es tu plan Tu plan precioso De tu salvación Y hay muchos Que no han alcanzado Ese plan de salvación Hermanos Que están perdidos En la oscuridad En las tinieblas No hayan hermanos Quien le alumbre No hayan Quien le diga Que hay un Cristo De poder Que hay alguien Que lo ama Que hay alguien Que puede restaurarlo Que hay alguien Que puede levantarlo Que hay alguien Que le puede dar vida A pesar que se siente muerto A pesar que está solo Hay alguien Que lo puede llenar Todo Hay alguien Poderoso Que ha existido Antes Y no habrá Fuera de él Nada Dios El Padre Gloria al Señor Que nos mostró Su amor Un amor vivo Enviando a su Hijo Por amor a usted Y por amor a mí Y por amor a ti También amigo Amiga Gloria al Señor Pongámonos de pie Mis amados hermanos Usted está llamada Hermanas Usted es el instrumento Escogido Para presentar Este plan perfecto De la salvación A los suyos A su generación A su Jerusalén A Judea A Samaria Y al último rincón De la tierra Hermanos Es un privilegio Muy grande Llevar este plan De salvación Pero sabe Para quien va a ser Este privilegio Para aquel que realmente Ama a las almas Para aquel Que realmente Ha tenido una experiencia Genuina con Dios Para aquel que ha alcanzado Tener Esa paz perfecta Quien es feliz Aquel que tiene Esa paz Inmensa En su interior Oh Padre Santo Yo quiero ser Ese instrumento Señor Escogido por ti Así como lo hiciste Con Pablo Padre Quizás no tenga La experiencia De él Pero usted Tiene un plan Conmigo Usted tiene Un propósito Conmigo Señor Y yo necesito Mi amado Que usted Me llene Padre Santo De tu presencia Que usted Me haga ver Señor Me haga ver Que mi alma Que mi ser Señor Necesita Tener una experiencia Con usted Padre Yo quiero conectarme Con usted Cada día Vivir Señor Conforme la voluntad Tuya Hacer Señor Lo que usted Me manda Para poder Agradarte Señor Señor aquí estoy Aquí está Mi vida Padre Quizás No he No he hecho Nada hasta ahorita Por ti Quizás Señor Solamente Me he limitado A realizar Mis funciones Como esposa Como madre O como hija Pero no he hecho Tu voluntad Y tu voluntad Es Señor Que yo lleve Este plan De salvación Gloria al Señor Habla ahí Con Dios Dile Señor Yo quiero ser Ese instrumento Escogido Díselo Aquí estoy Señor Dígale Barro en tus manos Hoy Padre Mío Tú eres El alfarero Volvéame Señor Conforme la Voluntad Tuya Y lléname Padre Santo De tu presencia De tu unción Para poder Señor Llevar esa luz Llevar ese aceite Llevar tu amor Padre Santo Esa salvación Perfecta Oh Padre mío Usa mi vida Úsame Padre Aquí estoy Señor Tengo necesidad De usted Señor Me siento Vacía Padre Dile Señor Siento que no he hecho Nada Me siento a veces El enemigo Me hace ver Que soy un estorbo El enemigo A veces Me hace sentir Que soy torbo Me hace sentir Señor Que no soy De bendición Nacido Por él Oh Señor Yo soy una nueva criatura Yo soy hijo tuyo Padre Yo soy una hija tuya Tómame Tómame Padre Santo Tómame Padre Tómame Úsame Señor Úsame Padre Santo Primero con los míos Señor Y de ahí con mis prójimos Oh Dios Tu plan es perfecto Si tu no te has equivocado Si tu no te has equivocado Gracias por haberme alcanzado Señor Pero que hay de los que no te conocen Que hay de los que no saben Que tu les amas Que hay de ellos Señor Muéveme Padre mío Aviva tu obra Mi corazón Aviva mi ser Señor Oh Padre Santo Si te estoy fallando Saca lo que no sirve Saca lo que no edifica Saca lo que no te agrada De mi Señor Límpiame Señor Díselo Límpiame Padre Y perdóname Perdóname Señor Si no te estoy agradando Perdóname Perdóname Señor Y Tu sangre en la cruz de raza Gracias Señor Con ella limpiaste mi corazón Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Muchísimas gracias Señor Jesús Díselo Muchísimas gracias Señor Tu sangre en la cruz derramaste Con ella limpiaste mi corazón Tu sangre en la cruz derramaste Que con ella limpiaste mi corazón Gracias Señor Gracias Señor Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Dachito y Santo Gracias Señor Gracias Padre Amado Tu sangre en la cruz derramaste Con ella limpiaste mi corazón Tu sangre en la cruz derramaste Con ella limpiaste mi corazón Amén Amén Un aplauso para el Señor mis amados Gloria al Señor Su sangre fue derramada hermanos Y con ella limpió nuestro corazón Por eso que hoy podemos cantarle Hoy podemos alabarle Podemos deleitarnos en su palabra Podemos sentir su presencia Podemos humillarnos Y si en algo fallamos Podemos pedir perdón No solamente a Dios Sino aún a nuestros hermanos Ahí a tu hermana Abrázale y dile perdóname No sé si he hecho algo Pero perdóname Perdóname Si en algo te he ofendido Si en algo te he hecho sentir mal Perdóname Eso es lo que hace Dios hermanos Dios quiere que el reino de Dios Sea lleno por niños Y tenemos que ser como niños hermanos No guardar rencor Ni resentimientos No ver cosas que no No son de Dios Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria a Dios Amén Tenemos peticiones Vamos a orar a la hora que vamos a despedir La casa del Señor Tenemos petición Tres peticiones Gloria al Señor Y vamos a orar por ella Bien Vamos a despedirnos de todos nuestros amigos Y hermanos que están a través de las redes sociales Le damos gracias al Señor Por esta bendición de poder llegar A sus vidas a través de estos medios Y desde aquí le decimos Dios le bendiga Amén Y que si el Señor permite Pues nos estaremos reuniendo nuevamente La paz de Dios sea con ustedes Y con sus familiares Gloria al Señor Bien Vamos a orar hermanos Por las ofrendas Por los tiempos Y sobre todo hermanos Por aquel dador que lo hace con gozo Con alegría Que eso es lo más importante hermanos Que si usted no se siente dar Tranquilo No se sienta mal No tiene Tranquilo Lo importante hermanos Que haya en su corazón El deseo de un día Ofrendar Un día Un día Un día Gracias.